La policía de Caldas capturó a un profesor señalado de instigar a uno de sus estudiantes exigiéndole fotos desnudo a cambio de mantenerle alta la nota de la materia que le dictaba. Ante la Policía Nacional se acercó la víctima denunciando esta situación que venía padeciendo desde hacía aproximadamente cinco meses. El joven estudiante de 16 años aportó material probatorio que involucraba a un profesor de una institución educativa del municipio de Aguadas, inclusive le recargaba el celular para mantener contacto permanente con él. Unidades de la seccional de investigación criminal en coordinación con la fiscalía de la localidad adelantaron las pesquisas correspondientes aportando pruebas contundentes que permitieron obtener la orden de captura expedida por el juzgado primero promiscuo municipal de Aguadas contra un profesor de 61 años de edad como presunto responsable. Mediante tres diligencias de registro y allanamiento, la Policía Nacional ubicó al hombre en un inmueble ubicado en zona urbana del municipio. Allí le fueron incautados un computador portátil, dos tablets y un celular, elementos que ahora son analizados por los peritos correspondientes. El presunto responsable ahora debe responder por delitos de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años y constreñimiento ilegal con circunstancias de agravación punitiva.